un saludo amigos y bienvenidos a otro noticiero más de hoy te hablo de bueno yo hoy estoy acá con mi taza de gameboy esto se supone que cambia de color y se ve un diseño de gameboy pero no tengo suficiente café está acá no soy de los que toma café si estilo americano entonces no se ve ya no sé si este es un domingo de flojera o es un día adicional porque la verdad que estos días se empieza a confundir un poco la cosa y uno no sabe bien en qué día anda así que bueno no voy a decir que sea un domingo de flojera porque la flojera la tengo ya todos los días en estos días lo que sí les voy a comentar es lo que he estado jugando esta semana y les digo con toda honestidad que no sé bien que o sea cuando terminé un juego y empecé otro porque estoy un poco así perdido no debo decir que esta semana o bueno creo que esta semana terminé el ori and the wheel of the wisp o sea el segundo juego de ori que la verdad está muy muy bien lo terminé terminadito le saqué casi bueno casi el 100% no o sea no no hice la segunda pasada me refiero al 100% del juego creo que no me falta nada luego jugué a children of murta que también lo terminé muy bueno también por cierto y el día de ayer bueno hoy mejor dicho a las 3 de la mañana he terminado el final fantasy 7 remake y vaya que juegazo tanto así que los volví a comenzar inmediatamente del episodio 1 con la dificultad hard esta vez para pues completar a ver a ver si saco algo allí un platino alguna cosa pero este bueno no sé no no está dicho que me vaya a poner a sacar todo bueno si voy a sacar algunas cositas que me quedaron pendiente en dificultad normal y luego ya pues quizás con calma saque la dificultad hard así que bueno eso es lo que está jugando esta semana y ahora sí voy a retomar con fuerza entonces el jedi fallen order y después de ese seguramente me va a venir otro rpg que es el es el más trial of mana entonces que es el que va a salir dentro de poquito así que bueno esos son los juegos que he estado jugando esta semana respecto a las noticias tengo que decir que son muy poquitas realmente las noticias que han salido durante la semana no ha habido realmente una una cantidad enorme de noticias sin embargo vamos a comenzar con la noticia que quizás ha acaparado la mayor cantidad de comentarios se volvió trending topic y todo y bueno yo tuve mi opinión al respecto y también hablé en el directo de hace de hace un par de días que es que sony ha mostrado el dual sense que es el nuevo mando de playstation 5 ups algo por allí me llegó y está sonando que es el nuevo mando de playstation 5 yo comentaba en mi vídeo que lo hice un poco a broma no era un vídeo de menos de un minuto que la verdad es que me parece bonito debo decir que el diseño está muy bonito pero no hay mucho más que pueda comentar sé que tiene funciones hápticas pero eso ya lo hemos comentado en el canal antes porque esto todo eso se había ya dicho o sea no es algo revelador o sea todo lo que se han dicho de este mando ya lo sabíamos con anterioridad lo que nunca lo habíamos visto era el diseño pero más allá de eso pues no tenemos idea de qué tal es el tacto de cómo de si se adapta bien de cómo es la sensación de los botones de cómo es la sensación del háptico y todo eso entonces no tengo mucho que decir al respecto más allá de lo que la misma noticia coloca no entonces que en el noticiero pues podemos hablar de estas cosas porque es un noticiero pero dedicarle un vídeo pues no no me parecía que hubiera necesidad no se comentó si esto va a seguir trayendo el giroscopio no yo espero que sí porque tendría que hacerlo para la retrocompatibilidad si bien son pocos los juegos que la aprovechan hay algunos juegos pues que la aprovechan entonces me imagino que traerá el giroscopio incluido como venía haciendo ya norma con el mando de playstation saben que pues anteriormente se llamaba dualshock pues ahora se llama dualsen tiene unos gatillos que no sé cuál es la palabra exacta para definir la tecnología que sony le ha colocado estoy tratando de encontrar aquí en la noticia pero no los gatillos adaptativos no que a lo que se refiere no es como en el caso de xbox a que tengan vibración que no lo sé si va a traer o no pero lo que hace es que va a tener una tensión diferente o sea se va a ir tensionando el control va a tener cierta respuesta entonces estos van a tener como presión fuerza mientras tú los vayas presionando de manera que tú puedas sentir por ejemplo la atención que ejerce la cuerda de un arco mientras lo estás presionando en el caso de horizon zero dawn por ejemplo y luego pues la duración háptica que no sé cómo afecta si es nuevamente sólo en la parte de acá de los mandos si es todos los componentes y es los castillos y esto o sea la verdad es que eso todavía nos tienen un poco a la espera también no se ha visto la parte de atrás del mando lo que a mí me parece importante porque yo estoy convencido que en la parte de atrás del mando hay dos botones adicionales por eso sacaron ese pequeño implemento en el caso de playstation 4 con los dualshock fíjense qué casualidad que esa sea la única parte del mando que no nos han mostrado la parte de atrás también se ha confirmado que si va a tener su conector para audífonos directamente y que mucha gente pues no lo veía estaba un poco preocupada con eso pero nos iba a venir el conector de alimentación es usb se reemplazando así al viejo usb mini y lo último pues que no sé si va a tener una base también en la parte donde se conecta pues va se va a poder como ahora puede seguir alimentando o recargando los controles así que bueno esto es todo lo que hay que decir acerca del dualsen que ha sido que la que creo la noticia más importante durante la semana también durante esta semana ocurrió el xbox inside donde nos enteramos de algunas noticias interesantes entre ellas pues que los nuevos juegos que llegarán al xbox game pass que debo decir muy particularmente ha sido uno de los más decepcionantes normalmente anuncian siempre un par de juegos bastante interesantes y tú dices wow o a veces incluso más pero esta vez no sé quizás no tengo mucho conocimiento de todos los juegos que se anunciaron porque entre ellos está journey to the savage planet que estuve viendo algunos reviews y pues nada del otro mundo el fútbol manager 2020 que a mí no me dice nada y stranger things the game 3 que es uno de esos juegos que a mí quizás el que más me llamó la atención además de yakuza kiwami que es el plato fuerte de este game pass para mí como ya saben pues te estaba primero yakuza 0 ahora colocado yakuza kiwami que vendría a ser la primera parte que es el remake remaster del primer juego entonces si estás pues jugando la aprovecha porque esta saga merece muchísimo la pena entonces eso es lo que se nos viene en el xbox y en paz para el mes de abril así que bueno para mí este ha sido un mes un poquito flojo pero en líneas generales pues creo que a muchos igual les va a venir bastante bueno así como hablamos del xbox game pass también vamos a hablar de playstation now y es que este mes van a agregar al prestigio no más es marvel spiderman y just cause 4 ok dos juegazos triple a que se van a unir como ya saben normalmente se mantienen durante un cierto tiempo en la store de playstation now disponible para que lo puedan jugar y luego salen así que si no has tenido la oportunidad de jugar a marvel spiderman y tienes el servicio contratado pues aprovecha y just cause 4 que sin ser el mejor de la saga pues es un juego divertido y además si te lo dan con el servicio por qué no bueno y cada vez se nos van anunciando más cositas de el regreso de streets of rage y es que bueno estamos todos bastante impacientes por la llegada de este campeón de los beaten up y entre resulta que ahora nos han mostrado que nos van a permitir o sea que van a llegar varias de los personajes clásicos del juego en su estilo clásico y además vamos a poder cambiar la música por la música original de el segundo juego esto pues para tocar la vena nostálgica de todos nosotros la verdad que me parece un puntazo este tipo de detallitos en estos juegos no que siempre vienen bien y además por un precio reducido te intentan mimar muchísimo así que te estás esperando un buen beat em up pues street of rage 4 parece que tiene todas las papeletas para hacer el juego del año en ese cap en esta categoría así mismo la gente de city project red esta semana nos ha dejado saber que la versión mejorada de cyberpunk 2077 para la generación siguiente es decir playstation 5 y xbox series x no llegará de salida a pesar de que el juego se lanzará antes en playstation 4 y xbox no va a llegar de salida con la nueva generación una de las cosas que comentan es porque quieren pues obviamente adaptarlo de la mejor manera posible y para eso pues necesitan que las máquinas estén en el mercado darse el tiempo de sacarle el mayor provecho a las nuevas consolas de manera que no quieren que el juego coincida con el lanzamiento de las consolas así que quien estaba esperando quizás de comprar la versión de playstation 4 para luego jugarlo en playstation 5 que sepa que no lo va a hacer de salida yo también creo que es una estrategia comercial vamos a estar claro si tú le dices a la gente que el juego va a estar de salida en playstation 5 lo que va a ocurrir en muchos casos es que la gente pues no va a tener muchos problemas en esperar de septiembre a noviembre para comprar una sola versión pero si lo sacan después pues pueden comprar las dos esto siempre y cuando obvio playstation 5 no permita lo que si era xbox series x entonces en ese caso pues resultaría esto en caso de que no pues es simplemente nuevamente city project mostrándonos su gran talento y diciendo no nosotros no queremos sacar algo apresurado simplemente para contentar al público no vamos a tomar nuestro tiempo y aunque va a ser gratuito para todos aquellos que ya se han comprado la versión de la actual generación nosotros queremos traerle un producto bien pulido y esto hay que aplaudirlo de city project porque otra empresa pues sacaría un parche mejora uno lo gráfico un poquito de los frames y ya está si se quieren tomar el tiempo de hacer algo a pesar de que quienes compren la versión de playstation 4 o xbox one lo bueno playstation 4 no lo ha confirmado pero supongamos que sí no van a pasar por caja nuevamente pues esto hay que pues aplaudirlo ok porque esto de verdad demuestra una gran pasión por los juegos que también gracias al xbox inside nos hemos enterado que el nuevo juego de obsidian el grande ya saben este juego donde es una especie de querida encogida a los niños estará disponible el día 28 de julio es un juego de supervivencia la verdad que yo no me llevo muy bien con ese estilo de juego y este hasta ahora pues no ha sido no me ha atrapado no voy a esperar que salga para leer un poco que dicen a ver si es uno de esos juegos que le voy a dedicar algo de tiempo luego tampoco tengo mucho apuro porque está en el xbox game pass y bueno qué servicio más genial no entonces vamos a ver qué tal esto y si vale la pena pues ya lo tengo allí si no vale la pena pues seguiremos jugando a otra cosa y esta semana también nos ha dejado saber nintendo y lego que el nintendo super el lego super mario va a llegar a la tienda el primero de agosto por 59 99 es decir 60 dólares se recordarán aquel pues el lego interactivo de mario que se veía bastante divertido para los más pequeñines de la casa decirles que ya yo hice preorder no sé si lo voy a mantener pero me llama bastante la atención y bueno este es el tipo de cosas en las que uno piensa cuando tiene hijos aunque mi hija está muy lejos de la edad para jugar a esto así que mientras tanto lo jugaré yo pero la excusa es ella en todo caso lo cierto es que pues bien va a estar disponible primero de agosto y va a venir acompañado de dos expansiones una de ellas pues es una pequeña piraña planta o un pequeño nivel con una piraña planta en una especie de sub y baja por unos 30 dólares y un castillo de bowser bastante más complejo bastante más grande y con el personaje obviamente por 99 dólares así que si quieres todos los tres expansión para te van a costar alrededor de 200 dólares 180 dólares la verdad no está tan mal considerando los precios de algunos legos y viendo pues los efectos interactivos que vienen con este no todo lo que hace el personaje así que bueno parece un juguete con un precio sensiblemente correcto y antes de finalizar quiero cerrar dándole esta noticia y es que ori and the will of the wisp se ha actualizado y ha mejorado muchísimo los tiempos de carga la entrada al mapa y les digo es una diferencia brutal yo mismo lo probé y de hecho una vez que vi la diferencia en la carga fue cuando terminé de sacar todo lo que me faltaba no conseguir todas las piezas de energía todas las piezas de vida todas las piedras para pues construir el pueblo etcétera etcétera entonces les digo que los tiempos han mejorado mucho que el juego en ese aspecto ahora entra al mapa es de inmediato que una de las cosas que más me fatigaba cargar de un lado a otro llega mucho más rápido la verdad es que este patch ha mejorado muchísimo al juego así que si alguno de ustedes estaba un poco indeciso todavía por los problemas de rendimiento que tenía pues decirles que esto ha mejorado mucho y el team promete que va a continuar trabajando en mejorar esto así que si este primer patch corrige tantos problemas estoy seguro que más adelante veremos otras mejoras yo creo que con este patch el juego se hace muchísimo más jugable no es que antes no lo fuera yo lo termine así pero creo que este mejora muchísimo lo que era ya un gran juego y bueno amigos con esto pues terminamos lo que son las noticias de la semana la verdad que hace una semana con poquitas noticias en considerando todo todo pero bueno estamos en la situación que estamos yo siempre esperando que todos ustedes se estén cuidando que estén tomando todas las medidas necesarias y para mantenerse sanos y salir lo menos posibles aquellos que puedan los que no pues agradecerles el esfuerzo que están haciendo las personas pues los médicos todas las personas que van que tienen que atender tiendas de comida todo esto pues la verdad es que muchos de nosotros tenemos la ventaja de poder trabajar desde casa y pues ellos están allí arriesgándose no solo por una cuestión de trabajo sino también para poder digamos de alguna forma mantenernos a nosotros con un acceso a lo que son bienes de primera necesidad así que desde aquí darles un gran agradecimiento y un gran abrazo a todas las personas que pues se han visto en esto sé que muchos de ustedes quizás no lo hacen con la mejor disposición y no lo digo de mala manera sino que entiendo la preocupación que pueden tener en estar expuestos a pues al público y a todo esto y pues llegar todos los días a casa y preocupar de infectar a la familia y todo eso entiendo que es una gran preocupación y aún así pues lo hacen o en algunos casos lamentablemente serán obligados porque si no tienen el trabajo pues no se come y sé que hay muchas personas que están en la misma situación la verdad es que es difícil es un momento muy duro pero bueno un abrazo fraternal a todos ustedes a los que están pues trabajando a los que no esperemos que podamos salir de esto de verdad lo antes posible y lo vamos a celebrar todos juntos en las calles tomándonos unas birras bien bien frías un saludo amigos y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un saludo